Hay canciones, alabanzas del ayer que nunca pierden su significado y no importa en qué época, en qué estilo se canten siempre seguirán tocando los corazones Y hoy quiero cantarles algunas que han sido de bendición a mi vida Si se la saben, canten conmigo Yo creo en Dios Omnipotente Que todo lo que veo lo hizo Él Y no hay nada en el mundo que se mueva sin su autoridad y su poder Y no me importa que lo niegue este mundo Y que la tengo y gloria a mi Señor Yo lo siento en mi vida cada día Creo en Él, creo en Él, yo creo en Dios Y yo lo siento en mi vida cada día Creo en Él, creo en Él, yo creo en Dios Vamos a ver si se recuerdan de esta, dice así, la flor de la vida Como las flores tienen su tiempo Que ahora salen y mañana ya no están Así es el hombre en esta vida Que sus días contados van Pero el que tiene su vida en Cristo Su vida nunca deja de ser Porque aunque muerta es de su carne Su vida siempre vivirá en Él La vida es de su vida La vida es una flor Cultivada por Dios Muy delicada Y al hombre al cual la dio La debe de cuidar Con precaución Con precaución Con precaución Con precaución Porque si se marchita Nunca revive Nunca puede vivir No quiere flores muertas En su jardín vivió Porque si se marchita Porque si se marchita Nunca revive Porque si se marchita No quiere flores muertas No quiere flores muertas En su jardín vivió Si Señor Tú eres santo Santo, santo, santo Y digno de mi alabanza Eres merecedor de mi alabanza ¿Cuántos pueden cantar esto conmigo En esta noche? Dice así Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecado No escatimó No escatimó su linaje No Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos Mi Jesús El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy loca El día en que no le alabo El alma se me entristece El alma se me entristece El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy loca Santo 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 Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca Santo, santo, santo Aleluya, sea tu nombre exaltado Señor Amén